Señor Daniel Isaú Maurate Romero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.